hola hola mi gente hispana hola mi gente hispana hispana asiática italiana de cualquier parte del mundo pero es a la mujer hispana que te buscando no me quería perdonar amor y para te buscando a la mujer en web antes de este vídeo gracias por que siento una salte sintonizarte a este canal de king yo por favor dan un like y suscribas en amical pero este es para mujeres en febrero 14 de 2021 este servidor que está aquí va a regalar 100 dólares pues si tienes pedir para tiene que ya tiene deseo o lo que sea déjenme saber pero si este es para mujeres solamente tiene que ser nuevo a mi canal y tienes que suscribirte a mi canal y este 14 de febrero yo voy a dar yo voy a regalar 100 dólares para el día de los enamorados o conmigo en puerto rico el día de la amistad yo para mí digo el día de la amistad porque es de la mitad ya tengo esposa entienden si no me da pero no pero en serio pero quiero que se suscriba a mi canal y este solamente para mujeres pues cuando el requisito es que se suscriban a mi canal le dan el botón a la campanita se dice notificación para que se notifiquen que cuando yo haga un vídeo y un vídeo para que lo nuevo que viene para mi canal y para que estén más preparados para el 14 de febrero porque el 14 de febrero yo voy a hacer un sorteo y voy a regalar 100 dólares este es fácil para participar tienes que suscribirte y entonces deja bajo que yo yo me suscribí ok ahora tienes el mujer si tienes un de eso de instagram por favor dejame el link de tu instrucción para ver quién para verificar que si eres mujer que tiene facebook también de facebook o si tiene tiktok lo que sea para confirmar que esa persona es una mujer de algún hombre se meta de eso y alguien pierda por 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 eso tiene que tiene que estar una de las reglas que van a tener que estar el 14 de febrero tiene que siento sin sintonizarse a mi canal porque esto va a ser vivo y si las personas que están en el sorteo tienen que estar en mi canal para yo verificando que yo voy a un artes de ruleta o como sea entonces cuando yo diga su nombre si es como si estefani pues estefani tiene de 30 segundos un minuto todavía no decidió si son 30 segundos o lo voy a dar el minuto completo para que se comunique conmigo a través de youtube venga mera 15 yo yo estoy aquí yo soy esteban y pues está y estefani cuando te vas a ganar los 100 dólares pero la persona ustedes que son participantes tienen que estar en vivo conmigo ese 14 de septiembre ese 14 de febrero para yo anunciar el canal la ganadora entiende si si yo llamo si yo digo el nombre de el nombre tuyo y tú no me contesta en ese minuto donde conté en ese 30 segundos pues yo voy a eliminar esa persona y un vuelvo a otra persona porque hay que darle la oportunidad a otras personas también yo he hecho mucho como tres pero el mes pasado en diciembre hice una para las navidades que regaló un juego y tuvo un caballero de españa y cuando llegué de un minuto y en mes y aquí en chico que éste es este mi hermano porque este hermano ven y se ponga tiene un minuto para el ponerse pero como no entró así en ese mundo yo tuve que darle la puerta a otras personas también entiende y eso es lo que yo no quiero yo creo que la persona si son 10 personas ahora tengo cuatro personas pero si tengo 10 20 30 personas que estas son 10 20 de la persona estén viendo ese canal live el 14 de febrero y entonces y que tengamos una buena comunicación si tienen a hablar lo que sea chatear está bien pero que tienen que ser ese 14 de febrero 14 estén sintonizados en mi canal para irnos live y entonces para todos nosotros participar para que todos ustedes los mueres participen y yo hago este llamativo porque yo nunca he hecho algo para mujer específicamente ya yo tengo que me ganar por dos años ya no tengo hace tiempo pero yo llevo dos años que estoy yendo casi dos años que estoy yendo más vídeos y entonces yo creo que yo quiero que las mujeres se sientan cómodos en un vídeo en mi canal porque yo yo tengo mucho mucho contenido para mujeres pero como no tengo muchos suscriptores de mujeres en mi canal pues yo no hago tanto con el contenido y yo quiero hacer contenido que va básicamente a la mujer y al hombre entiende a este contenido de relaciones con su pareja de la ciudad contenido de embarazo joven y juvenil aunque uno piensa de un aborto qué está pasando con la juventud cómo conseguir tu hombre en 100 días cosas cosas así entiende que uno puede que la mujer pueden hablar y con porque soy hombre no significa que yo no sé temas de mujeres ok ya tengo una hermana tengo una esposa tengo una guía tengo dos ya pero tengo dos días tengo dos hijos y aquello no saben nada de tanto de mujer cuando todavía estamos jóvenes pero yo sé comunicarme entiende y yo sé los problemas de la mujer no está un cuerpo de mujer pero he vivido tengo mi mamá tengo cosas así que y tengo amistad de esas mujeres que me cuentan sus problemas con su marido con sus novios entiende pues yo yo sé y ya yo he vivido esta vida que ya más o menos pero porque así no podemos comunicarme en ese sentido y yo hago los lives con los días libres mío que yo tengo de mi trabajo yo hago los live mío en la red podemos yo tengo un teléfono que ustedes pueden llamar o pueden textear por 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 el chat y me pueden dar saberme aquí yo estoy cierto vamos a hacer un programa donde yo puedo hablar de esto y eso que yo creo que recorre un día específico para que todos nosotros nos comuniquemos como yo creo yo quiero tener contenido si no es una madre soltera si eres una pareja soltero es una pareja conmigo aunque soy joven que puedo hacer a personas que están activamente sexual sexualmente activa personas que han salido positivas del vih por su primera vez que no saben lo que hacer eso me gustaría hacer con todos ustedes son diferentes son diferentes cosas que yo tengo aunque podemos hacer el podemos hacer mirar me embarace para poder tener no está aquí podemos algo para que para que la mujer no se sienta solas entienden porque hay muchos programas que tienes por ahí como esto pero yo no soy ninguna provincia tampoco de la gente de llenares nada de eso pero quiero hacer eso que no son plataformas y donde todas las mujeres porque tú puedes estar en puerto rico puestas a todo domingo pero en venezuela puede estar en míjico puede estar en italia puede estar en japón y aunque aunque somos todas las mujeres son mujeres pero y por suponer esos países que yo mencioné mencioné la mujer puede tener un problema las cinco o seis mujeres de diferentes países pueden tener un problema pero es diferente para cada una porque lo que le pasa a la venezolana que también está pasando a la italiana es lo mismo pero la cultura de esas dos personas son muy diferentes y ven las cosas en diferentes maneras y son cosas que nosotros nosotros porque el amor tengo un ejemplo amor a lo mejor es una mujer en latinoamérica pasa por una inferioridad y en europa también pasa por esa inferioridad la misma el mismo escenario lo mismo todo eso pero qué pasa que la mujer de latinoamérica lo toma mucho más diferente de la persona de europa en cosas cosas así pero no para no entrar muchos detalles pues no se olviden febrero 14 todavía no sea la hora pues el digo que ese curso se suscriban a mi canal y le tenga la notificación para cuando yo hago un vídeo pues ya pronto yo así la hora que yo lo voy a poner que no más o menos que que todos estamos sincronizados entonces si ustedes quieren porque me pueden poner que yo no gustaría que te está ahora porque está ahora ya estoy de ahí todo frente salir del trabajo pero hacerlo de todos nosotros podemos estar yo creo que va a ser un día no sé cómo el día de san valentín no quiero coger lo que está celebrado con su pareja o con su esposa esposa no quiero intervenir en en eso pues usted si quieren me da una hora que cada cual no ahora yo 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 averiguo cuál es la hora mejor cuál es el mejor horario pero cualquier cosa suscríbase a mi canal pasaremos a sus amigas tiene mira que intenta hacer un sorteo que va a regalar 100 dólares y 100 dólares pero que tengan plata aunque tengan ser calla cuál es el otro ser calla paypal yo no tengo eso lo único que yo tengo pero si tienen otra cosa en donde está en tu país donde que yo aquí en eeuu pueda acceder que normalmente no usamos aquí pero yo lo puedo hacer de él aquí pues bueno aquellas personas que están en puerto rico que tienen h móvil yo lo puedo con hasta si muy por aquí no eeuu eso es para solamente si tiene una cuenta bancaria en puerto rico que no la tengo pero si tienes casa por lo que sea pues entonces ahí yo puedo bregar con cero paypal entiende pero sintoniza mi canal que cate el 14 de febrero el día de la vista o el día del enamorado como tú lo quieras llamar en tu país estaré no yo yo dando 100 dólares a una mujer una mujer no importa qué país sea pero es para todas las mujeres del mundo es que lo quiero que sé que las pasen bien como amistad o lo que sea pero para mí es el día de la vista y yo quiero regalarle siendo la vez a una de ustedes pues con todo se los dejamos con eso se lo digo todo gracias por sintonizarse y para mis vídeos en español y para mí en inglés que ha seguido tres minutos para que vean porque regular de que quien yo no no recibe ningún ningún dinero si ustedes no se quedan viendo mis vídeos si se quedan viendo mis vídeos 30 40 segundos no vale tiene que ser como no menos dos o tres minutos hay para que la computadora de youtube diga mira mientras más view uno coja y mientras más tiempo uno está en servicio entonces esa persona cobra porque son son patronizados por por otro por las compañías ponen más anuncios cosas así gracias por sintonizarse